Decide dar un paseo en su carro Dios, sí, que no tengo nada que hacer hoy sábado Que voy a hacer, ay, ya sé, ya sé Me voy para el Café Teatro del Sur Y de seguro, de seguro Ay, que ahí yo me consigo un macho Esta noche con la camisa azul o algo así Ay, o a este, Dios mío, el de la camisa de rayas amarillas Ay, no, ese no Porque ese es Chaggy, el de Scooby-Doo Bueno, como sea, yo tengo que llegar allí Ay, mira, sí Mira, Beto, el de Plaza César Voy, para poder llegar allí Tengo que prender mi carrito Así que lo voy a prender Dios, pero no me prende, no me prende Pero, amigo ¿Qué pasó? Se lo empujó Mira, ella también ¿Qué hago con el carro? Ay, bueno, voy a pensar Ahora sí lo voy a prender La loca, aquí va de lo más bonita Cuando un borracho le dorazó el carro Dios, qué maldito humo Estoy gendigo y jodido como el Carlito Está aquí Mire, maldito Ese se ve que vende como burro en pileta Maldito desgraciado animal Estúpido, bruto ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Dime qué, Carlos, yo tengo Mire, que voy a llamar a la policía Voy a denunciar Policía ¿Qué? Policía ¿Qué? Policía ¿Qué, coño? ¿Qué pasa? A ti y a la policía A los dos le jopo el joyete Policía, déjelo Que ya estamos negociando